Algunas personas detenidas, siete creo que son a las que usted se referirá, cinco mujeres y dos hombres que fueron detenidas en flagrancia por supuestos hechos derivados de esa confrontación con autoridades municipales y estatales. Esas personas anoche, bueno, en la madrugada de hoy, hoy, horas más, horas menos, como a las dos de la mañana, determinamos en la Fiscalía dejarlos en libertad para llevar una investigación más acuciosa, porque ese tipo de hechos requieren una investigación más acuciosa, y por la misma naturaleza de los hechos. Y además creo que fue una buena forma de contribuir a que hubiera el despeje de la viabilidad. Pero, por supuesto que nosotros estamos en una investigación en curso. O sea, por la agresión hacia los elementos, no hay ninguna persona detenida. Por la agresión que sufrieron los elementos, no hay ninguna persona detenida. Estas personas detuvieron las policías, pero en este momento nosotros consideramos que necesitamos hacer una investigación más amplia debido a la presencia de muchas personas. Deberíamos resolver en 48 horas. Y esto iba a ser complejo para nosotros, y preferimos, después de identificar a las personas, otorgarles la libertad, pero continuando la investigación. Ya resolveremos en su momento que investiguemos y clarifiquemos lo ocurrido, qué es lo que procede. ¿Por qué delitos se los preguntó la policía? Entiendo que fue por daño en propiedad ajena y otros. ¿Esto son solo siete por el enfrentamiento, por el cierre de la viabilidad? ¿Nadie? Así es. No, o sea, solo siete por el primer enfrentamiento, por el cierre de la viabilidad, no hubo ningún detenido. Yo no podría calificar lo que hizo la Autoridad Preventiva Estatal o Municipal. Yo lo que refería era que a nosotros nos pusieron a disposición a siete personas por esa confrontación entiendo que hubo en algún momento. No quiero cometer un error y hablar de algún momento. Gracias.